Apresaron mediante una orden de arresto a los presuntos autores de la muerte de un hombre de 67 años para despojarlo de su motocicleta, un hecho ocurrido el día 30 del pasado mes en el sector Espínola, aquí en San Francisco de Macorís. Los detenidos son Danny Javier García, alia Pacito, de 21 años, residente en el sector Getsemaní, y Eddie Geraldo Tejada, de 21 años, residente en el sector El Capacito, de esta ciudad, los cuales están siendo señalados como los presuntos autores de la muerte a tiro. El señor Pedro de Jesús Mejía, de 67 años, momento en que los hizo acompañado de otra persona, transitaba a bordo de la motocicleta marca Tauron modelo FENY 105, intentando despojarlo de la referida motocicleta, ocupando la pistola calibre 38, la cual utilizaron para cometer el hecho. En ese mismo orden, estos presuntos autores también están siendo señalados, como los autores de las heridas de bala, los nombrados William Corniel, alia El Pintor, y la nombrada Elba Hilarios, a quienes despojaron de la motocicleta marca Tío de color negro, en un hecho ocurrido el día 26 del pasado mes, aquí en San Francisco de Macorís, por lo que estos serán puestos a disposición de la justicia para los fines de ley correspondientes. Yo no sé de eso, nosotros no sabemos de eso. Entonces, ¿por qué entiendes que te están implicando? ¿Ah? ¿Te puede defender? ¿Por qué tú crees que te están implicando en ese... ¿Por qué te crees que te están implicando en ese... ¿Por qué te crees inocente, entonces? ¿Me están implicando ustedes en el asesinato de una persona? ¿Terminan es alguien que le hace? ¿Qué crees que te 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 despares? ¿Terminan a la Michelle?